Ciudadano, pero usted trae puesto un uniforme. Le dije ciudadano, no le dije civil. Sé con quién me casé hoy. Estoy preparada para todo. Es cierto, me estaban mintiendo. Se acabaron los alegatos, pasemos a los hechos. Por eso es tu muchachito. El general o él no soy yo. Cada vez que nos alejamos, tiemblo. Ese era el precio. Lamentamos pensar distinto, pero somos pueblo. Y así seguiremos. Vanguardia, principios, sacrificios. ¿Tú no te cansas nunca? ¡Vamos, la revolución! ¡Esto es una mentira histórica! 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 Gracias.